¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? El medio de Keiji Iwasaki. ¡Keiji Iwasaki! ¡Keiji Iwasaki! ¡Keiji Iwasaki! ¡Keiji Iwasaki! ¡Keiji Iwasaki! ¡Keiji Iwasaki! el apellido. Eso es. ¿De dónde vienes? Soy de Japón. ¿Y qué sabes hacer? Esta noche hago magia, magia. Yo hago un espectáculo en la calle viajando. Por favor, Sheichi Iwakaki. ¿Cómo es? Sheichi Iwasaki. Es tu momento. ¿Puedo, puedo, puedo venir más cerca? Sí, sí, claro. Entonces, Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estos son palillos. ¿Sabes cómo usarlos? Sí, toca, toca. Mira, mira. ¿Están usados? Sí. Ah, qué bien. Bueno, vale. Hago eso, pero los niños, los niños no hacen eso en casa. Paz, no lo hagas, ¿eh? Ya verás lo que vas a hacer. No intenten hacerlo en casa. ¿Por qué? ¿Por qué es muy peligroso? Uno, dos, tres. ¡Otra vez! 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 ¡O dassel! ¡Oh fait! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Eh, ¡es bueno! le dilos using it! ¡Oh, ara Duck! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Cinco euros? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cinco euros? ¿Cinco euros? ¿Cinco euros? Ahora yo quiero origami otra vez. ¡Energia! ¡Camina, camina, camina! ¡Caminando, caminando! ¡Stop, stop! ¡Energia Maxx! ¡Estoy cansado! ¡No hay problema! ¡Uno, dos, tres! Ahora voy a cambiar. 10-0. 10-0. No, 50-50. ¡Espera! ¡Uno, dos, tres! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Y cinco, cinco, diez! ¡Ah, qué bueno! ¡Bien! ¡No, no, eso! ¡Espera! ¡No, no, no, eso! ¡Otra vez! ¡Déa, déa, déa, déa! ¡Sofro! ¡Oh! ¡Ah, ok! ¡Questo board! ¡Esta vez es distera! ¡Hola! ¡Espera! 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 ¿Sabes Dragon Ball? ¡Anime en japonés! ¡Porque soy japonés! ¡Dragon Ball! ¡Watá! ¡Hoy! 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 ¡Energia terminando! ¡No hay problema! ¡Genki Dama! ¡Hoy! 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 ¿Alguien quieres cambiar dinero? ¿Shane? ¿Alguien cambiara dinero? ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Pres! ¡Denny! ¡No tenemos dinero! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos a hacer! ¡50! ¡Listo! ¡Está ahí! ¡Listo! ¡50! ¡50! ¡Ok! ¿Cuánto quieres? ¡Quiero 100! ¡100! ¡Ok! ¡No hay problema! ¡Espera que hago el negocio de la noche! ¡Oye! ¡Cuidado que es de verdad! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Sorry! ¡Lo siento! ¡Eh! ¡Mistake! ¡Eh! ¡Solo 5,000 de que! ¡No! ¡No le so... ¡No! ¡Pero! ¡Eh! 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 ¡Qué grande! ¡Que grande! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno tío! ¡Eh! ¡Bueno tío! ¡Ah! 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 ¡OK! ¡Claro! ¡Vale, vale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Keiichi, yo creo que lo de la magia es lo de menos, tú eres el espectáculo, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quedamos luego a tomar algo por ahí o qué, Keiichi? ¿Tienes lío o qué? ¿Tienes algo que hacer o no? Después, cuando acabe el programa, ¿qué tienes que hacer? A ver, a ver, que es japonés, que no le hables en argot. ¿Y el lío o qué? ¿Qué hace después? Te veo que el horario tiene lío. ¿Pero qué hace después? No te entiendo. Le he visto tan cercano. Entiendo poco. Le he visto tan cercano que pensé que era uno de León. ¿No te vamos a usar algo o qué? Ahora que toma algo, ya que has hecho aquí el numerín, hombre. Keiichi, muy divertido. Me lo ha pasado muy bien todo el rato. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Votamos! Yo te doy un sí. ¡Empra una grapa! ¡Grapa, grapa! ¡Denny! 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 Es que eres, eres de lo que no hay, ¿eh? Eres de lo que no hay. ¡Te doy un sí! ¡Muchas gracias! Dos. ¡Grapa, grapa! ¡Grapa tú! ¡Grapa tú! ¡Wada! ¡Arigato, arigato! ¡Grapa, rapa! ¡Grapa tú! ¡Denny! ¡Te doy un sí! ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! para mí es un sí Gracias por ver el video.